Aquí Diez segundos, cuenta Ya regreso, ya regreso, ya regreso Mira, está ahí abajo Ella Voy a grabar porque es importante No, o sea, me grabé Ya estoy grabando desde hace dos minutos Toma Casi la cachas Solo la abres cuando tengas tiempo Ve Vale Adiós Bien Que loco que caiga Agua del cielo Y te moleste cuando moja tu pelo Pero te ves muy bien de mojador Que bueno que salgan plantas del suelo Y nos da fruta para emprender el vuelo Esto es una carta anónima No quiero que pienses que guardo rencor en contra de ti Jaja Lo que pasó es que en mi cabeza viví una telenovela contigo Suelo ser muy dramático Ya no estoy enamorado de ti Tenía razón Eso no puede pasar Ni siquiera habíamos hablado más de dos veces Tampoco quiero forzar una amistad Yo en vez de cortarme el cabello escribo cartas para cerrar ciclos Sé que te incomodé Porque soy muy impulsivo Una disculpa por eso Aunque ya no hablaremos Si necesitas algo en el transcurso de la carrera universitaria Puedes decírmelo De verdad no te odio Ni me rompiste el corazón Ni nada de eso Sigo pensando que eres una persona muy linda Y en el futuro volveremos a platicar Porque los dos tenemos nuestros objetivos muy fijos Y una familia que nos respalda Cuídate Y estaría chinón que me dieras a probar Las burbujas que sacas al nadar bajo el mar Para poder respirar Y estaría genial que quisieras vacilar Conmigo en la bici Podríamos ir a volar Cometas